Yelena está dando su primer paso, le dijo Kenny a Erwin. Erwin levantó la vista de su libro antes de dejarlo sobre la mesa. ¿Cuándo y dónde? Le preguntó Erwin. En algún momento, respondió Kenny, ella mencionó algo sobre un vino y su administración a los militares cuando estaban destinados allí. Vi algo en el periódico sobre que los militares aprobaron la integración de Marley a nuestra sociedad, explicó Erwin, ¿sabías cuál es la ocupación de esa persona? No tengo idea, admitió Kenny. Me fui antes de poder averiguarlo. Erwin suspiró mientras golpeaba el suelo con el pie. Era vino, así que lo más probable es que sea un barman o un chef. Algo relacionado con las artes culinarias. ¿Quieres que tome el vino y lo traiga aquí? Preguntó Kenny. No, eso sería arriesgado, respondió Erwin. Lo más probable es que esto sea dentro de la ciudad y alguien del ejército podría reconocerte. Cuando ni le pase por aquí, le diré que traiga un poco de vino. El vino podría estar todavía en el puerto, sugirió Kenny, podría ir a buscarlo mientras aún esté allí. Erwin lo pensó. O podría hacerlo yo. Sin ánimo de ofender, pero no eres precisamente sutil, comentó Kenny. Quiero decir que fui allí a visitar a Angie, explicó Erwin, hablamos y le pido llevarme algo a casa como regalo. Erwin tomó un papel de su oficina y comenzó a escribir una carta. Mientras escribía, Erwin sintió que la culpa comenzaba a pesar sobre él, al darse cuenta de que estaba usando a Angie como un medio para un fin una vez más. Kenny se dio cuenta de esto y suspiró. Puedes escribirlo mañana, sugirió Kenny. Erwin negó con la cabeza. El tiempo es esencial ahora mismo. Kenny observó a Erwin mientras continuaba escribiendo la carta. No sabía qué hacer en esa situación, así que dejó que el hombre se las arreglara solo. Mañana Erwin esquivó un golpe de la espada de Optimus mientras lanzaba un puñetazo en el modo bípedo de Optimus. Optimus golpeó hacia arriba, pero Erwin no pudo esquivarlo a tiempo ya que la espada le atravesó el ojo. Erwin se recuperó mientras la herida se regeneraba rápidamente. Erwin, debes poder estimar el alcance de tu arma si deseas defenderte, aconsejó Optimus. No te acerques demasiado a un oponente con un arma de corto alcance si no puedes determinar el alcance del arma. Eren asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de adoptar otra postura de lucha y lanzar otro puñetazo al Supremo. Mientras tanto, Angie observaba con entusiasmo mientras Armin tomaba notas. Se detuvo y volvió a mirar a Eren, viéndolo concentrado en su entrenamiento. Últimamente había estado preocupado por él y quería hablar con él al respecto. Pero, por alguna razón, sentía que lo estaba dejando fuera. Sentía que Eren no quería hablar con él. Hace unas semanas, Armin le preguntó a Eren si quería mudarse con él. Ya le había explicado al cambiaformas Titán que Mikasa había reunido sus cosas para mudarse con él. Pensó que los tres podrían vivir juntos, como solían hacerlo antes de ir al ejército. Pero, Eren dijo que no. Armin no quiso presionarlo al respecto y lo dejó así, pero ¿por qué Eren dijo que no? Eren logró endurecer sus brazos y bloquear otro golpe de la espada de Optimus. Eren vio una oportunidad y golpeó a Optimus en el brazo, pero Eren comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que había golpeado el brazo con las cicatrices. Eren retrocedió rápidamente y levantó las manos en señal de rendición, lo que provocó que Optimus lo mirara confundido. Eren, ¿qué pasa? Preguntó Optimus mientras desactivaba su máscara de batalla. Eren simplemente señaló la cicatriz en su brazo. Optimus miró hacia abajo a la cicatriz prácticamente curada. No había signos de desgarro o reapertura de la herida, pero Optimus probablemente sabía que Eren no quería sentirse responsable por lastimarlo nuevamente. Eren, estoy bien, aseguró Optimus. La herida ha sanado. Eren simplemente negó con la cabeza antes de salir de su forma de titán. Espera, aún tenemos que hacer algunas pruebas. Insistió Agi. Comandante, creo que hemos terminado por hoy, declaró Optimus. Agi gimió, pero dejó que la situación siguiera su curso. Mientras tanto, Armin notó lo preocupado que estaba Eren por Optimus y reflexionó sobre todas las veces que Eren realmente escuchó el consejo de Optimus, más que sus propios amigos. Una parte de él no sabía cómo sentirse al respecto, pero tal vez podría hablar con Optimus y preguntarle sobre Eren. Marley y Megatron observaba a los cadetes guerreros entrenar desde el balcón que había unos pisos más arriba. Estaban practicando técnicas de combate y podía ver que estaban incorporando lo que les había enseñado. Estaba casi impresionado, casi era la palabra clave. Mateu, dijo una voz. Megatron miró y vio al comandante Calvi caminando hacia él. ¿Qué? Preguntó Megatron con su otra voz. Estás aquí para obligarme a hacer algo estúpido. Todo lo contrario, respondió Calvi. Probaremos el Energon en los cambiaformas titanes restantes. Entonces, ¿cuándo debería estar allí? Preguntó Megatron. No vas a estar allí, declaró Calvi. Pensé que se suponía que debía estar allí para protegerte, replicó Megatron. De ahora en adelante, ese será el trabajo de Zeke, respondió Calvi. Ya no serás necesario para los experimentos. Felicidades, Mateu, ahora tienes más tiempo para ti. Megatron no respondió a eso y se volvió hacia los cadetes. Entonces, ¿a quién evaluarán hoy? Reiner será el primero en hacerse la prueba, respondió Calvi. Megatron levantó una ceja. Reiner Braun. El mismo adolescente que casi fue decapitado por Annie durante el último experimento. Reiner es conocido por mostrar una fuerte voluntad y tiene el titán blindado, recordó Calvi, debería estar bien. Sí, está bien, Megatron puso los ojos en blanco. Si ese es el caso, ¿dónde diablos está Annie? Si estuviera bien, estaría caminando por el complejo y participando en tu estúpida guerra. Si no toman el suero, sufrirán de todas formas, Calvi se encogió de hombros, ya sea a manos de Marley por su desobediencia, o a manos de los titanes que no tendrían reparos en matarlos. Megatron miró a Calvi con enojo mientras se levantaba de la barandilla y se alejaba. No debería importarle en absoluto. Debería encontrar una forma de detener el experimento como una forma de proteger a Optimus y la isla. Entonces, ¿por qué, por qué se sentía preocupado por el patético humano responsable de amenazar eso? Armin vio a Optimus discutiendo con Agi sobre cómo proceder con la siguiente experimentación y planes militares. Armin escuchó algo sobre esperar la decisión de Izuru, y ya había pasado un tiempo. Esperaba que aceptaran la propuesta de Optimus. Tal vez eso les daría más tiempo para resolver esto pacíficamente. Armin vio a Agi despidiéndose de Optimus con la mano antes de regresar al puerto. Mientras Optimus se transformaba en su modo alternativo y se preparaba para irse, Armin se acercó a él y tocó a su puerta. ¿Optimus, podemos hablar? Le preguntó Armin. ¿Pasa algo, Armin? Preguntó Optimus. Yo, yo solo quería saber cómo estaba Eren, explicó Armin. Optimus no respondió a eso. En cambio, abrió la puerta del asiento del conductor para sorpresa de Armin. Armin subió y Optimus cerró la puerta. ¿Deseas ir a algún lugar en particular? Le preguntó Optimus. Wall Rose, respondió Armin. Tengo una tarea que hacer para Agi. El comandante Pixis también quería revisar el progreso que se está haciendo hasta ahora. Optimus se alejó del puerto y se dirigió hacia el muro. Armin vio que el océano se desvanecía de su campo de visión mientras miraba por el espejo retrovisor de Optimus. ¿Pasó algo entre tú y Eren? Le preguntó Optimus a Armin. Armin suspiró mientras se cruzaba de brazos. Es, complicado. Hace unos días, le pregunté a Eren si quería mudarse conmigo. Le pregunté a mi casa antes de eso y ella dijo que sí. Pensé que Eren diría que sí, pero dijo que no. ¿Dio alguna razón en particular? Preguntó Optimus. En realidad no, respondió Armin. Eren dijo que quería vivir solo, pero siento que hay algo más que eso. Pero, Armin suspiró mientras juntaba las manos. Me siento como una persona terrible por decir esto. Armin, puedo asegurarte que esto está bien, le dijo Optimus. Siento que soy un mal amigo, confesó Armin, aún ha sido una transición difícil para todos nosotros, pero siento que ha sido más difícil para Eren. Y quiero hablar con él al respecto, pero no sé qué decir. Mi casa y yo lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero parece que se ha ido cerrando día a día. No sé cómo hablar con él sobre esto y tengo miedo. ¿Deseas que hable con él? Concluyó Optimus. Armin suspiró mientras se reclinaba en el asiento del conductor. Eren mencionó el hecho de que vio los recuerdos de su padre, por lo que tiene más contexto sobre los horrores en Marley. No sé cómo ayudarlo con eso. Y todos estamos bastante perdidos. No tenemos idea de lo que es una nación, la jerga política, los aspectos culturales de estos otros países. Pensamos que éramos los últimos y solo estamos tratando de entender todo. Si soy honesto, algunos de nosotros buscamos tu orientación. Ya que eres más confiable en comparación con el grupo de Zeke y has estado en otros mundos con culturas mucho más avanzadas. Armin miró la radio. Estoy preocupado por Eren y, por alguna razón, no sé cómo hablar con él. Eren te escucha. Tal vez sea porque eres el más experimentado de todos nosotros, o tal vez, Eren te ve como algo más que un mentor. Creo que, te ve como una figura paterna. ¿Un padre? Preguntó Optimus sorprendido. Armin asintió con la cabeza. Hemos estado solos durante tanto tiempo, pero que Eren haya perdido a sus dos padres en el mismo día y a su hogar, lo arruinó. Ha estado tan concentrado en la venganza y en matar a todos los titanes, y entonces apareciste tú. Has estado cumpliendo un papel que Grisa dejó atrás. Si Eren no nos escucha, estoy seguro de que te escuchará a ti. Optimus pensó mucho sobre esto. También estaba, preocupado por él. Optimus había estado notando un cambio lento en el comportamiento de Eren. Pequeñas cosas. Por supuesto, el mundo que conocían había cambiado para ellos, pero, también cambió para todos los demás. Parecía que Eren era el más afectado. ¿Realmente era porque vio los recuerdos de su padre? ¿O? ¿Era algo más? Por alguna razón, sentía que era algo más. Hablaré con él sobre esto, le aseguró Optimus. ¿Puedes no mencionar mi nombre? Preguntó Armin. No quiero que Eren sepa que estaba preguntando por él. Siento que eso complicaría las cosas más de lo que valen. Armin, ¿estás seguro? Le preguntó Optimus. Armin asintió con la cabeza. Optimus quería protestar por eso. Quería argumentar que era importante para Eren, pero decidió no insistir. Estaba seguro de que sería demasiado para él en este momento. Reiner estaba asustado. No, estaba aterrorizado. Tenía que tomar el suero de Energon en unas horas y no quería hacerlo. Los resultados de Zeke podían haber sido positivos y Annie había demostrado mucha fuerza bruta, pero le asustaban los efectos secundarios. ¿Qué le haría después de las palabras? ¿Acortaría aún más su esperanza de vida? Reiner sintió que alguien le tiraba del brazo y lo sacaba de sus pensamientos. Se sorprendió al ver que Mateu lo miraba fijamente antes de arrastrarlo de vuelta a su habitación. Reiner entró tambaleándose mientras Mateu cerraba la puerta y se apoyaba en ella. Mateu, ¿qué estás haciendo? Preguntó Reiner sorprendido. ¿No hablas en serio acerca de tomar ese suero, verdad? Preguntó Mateu. No tengo otra opción, afirmó Reiner. O eso o mi familia se enfrenta al castigo. Maldita sea, juró Mateu. Ni siquiera sabéis si es seguro. Ellos no saben si es seguro. El hecho de que hayan tenido un experimento exitoso no significa que vaya a ser completamente perfecto. Marley quiere descubrirnos, proclamó Reiner. A mí. Pero Zeke estará allí para detenerme si pierdo el control. No tienes que preocuparte por tu propia seguridad. Mateu gimió en respuesta. Ese no es el problema. Si Marley tuviera la decencia de ignorar el hecho de que eres un eldiano, se darían cuenta de que no estás bien. Reiner se sorprendió por la declaración de Mateu. Entonces, ¿te importa? Reiner pudo ver la sorpresa en el rostro de Mateu cuando le preguntó eso. El hombre se pellezcó el puente de la nariz con irritación y suspiró. No, no, declaró Mateu. Solo estoy siendo racional. Pero, ¿por qué? Le preguntó Reiner. Megatron no sabía cómo responder a eso. No tenía ninguna razón para apartar a Reiner y confrontarlo de esa manera. Debería haber encontrado otra forma de detener la experimentación. ¿Por qué estaba haciendo esto? Mátame, no lo sé, le dijo Megatron. Megatron abrió la puerta y permitió que Reiner saliera sin decir palabra. El titán cambia formas todavía estaba confundido por la acción de Megatron, pero también lo estaba el titán en cuestión. Eren golpeó el aire antes de girar y patear detrás de él. Lanzó tres golpes antes de lanzar un uppercut. Se dio la vuelta y lanzó un puñetazo detrás de él, pero se sorprendió al ver a Optimus atrapar el puño en su holoforma. Optimus, Eren dio unos pasos hacia atrás, lo siento mucho. Está bien, le aseguró Optimus. Estabas practicando y yo solo te estorbé. Me alegra ver que estás mejorando. Eren sonrió levemente mientras se frotaba los puños. Gracias. Quiero saber con qué tipo de arma te gustaría practicar, le dijo Optimus. ¿Te gustaría usar tus espadas dobles para luchar contra titanes, ya que serían las más familiares para ti? Eren se frotó la nuca. Para ser honesto, ha pasado un tiempo desde que usé mi equipo 3D. Y no creo que haya matado a un titán como humano antes. No sé si las espadas dobles funcionarían para mí. Entiendo, dijo Optimus, notando la expresión amarga que estaba tratando de ocultar. ¿Tienes alguna arma que prefieras? Eren se encogió de hombros. En realidad no. No, no creo tener suficiente tiempo para aprender a usar un arma como lo hacen tú y Megatron. Optimus notó la vacilación en sus ojos y puso una mano sobre su hombro antes de arrodillarse. Eren, tenemos que hablar. Eren se puso tenso ante eso. ¿Realmente lo necesitamos? Eren, sé que dije que podías hablar conmigo sobre cualquier cosa si me necesitabas, pero, he notado algunos cambios en tu comportamiento en comparación con los demás, afirmó Optimus. Te has vuelto más reservado y cerrado, y me preocupa cómo eso te afectaría a ti, a tus amigos y a tu familia. Tú también eres bastante cerrado, replicó Eren. Optimus se dio cuenta de que Eren estaba tratando de desviar la atención de la situación y que no quería discutir el tema. Tienes razón, admitió Optimus, pero eso fue porque era necesario que lo hiciera como líder de los autobox. Mis camaradas necesitaban a alguien a quien admirar para que los guiara. Tú no ocupas una posición de liderazgo militar y, como tal, no necesitas aislarte de tus camaradas. Ellos te necesitan, tanto como tú los necesitas a ellos. Eren quitó la mano de Optimus de su hombro. Ojalá fuera así de fácil. Eren se alejó de Optimus antes de sentarse y apoyarse contra un árbol. Tengo menos de seis años ahora. A veces, solo cuento los días hasta que eso llegue, y luego, tengo que decidir quién hereda este poder. Optimus se sentó a su lado antes de apoyarse en el mismo árbol. ¿Ya lo decidiste? No, respondió Eren. No quiero cargar a nadie con este poder, pero no tengo otra opción si quiero que la isla esté a salvo. Sea ciencia cierta que no se lo voy a dar a ninguno de mis amigos. Porque son importantes para mí y quiero que vivan una vida larga. Al menos tanto como puedan. Optimus no sabía muy bien cómo responder a eso. La vida era impredecible por naturaleza. Y él siempre esperaba morir en la guerra. Simplemente no sabía cuándo ni dónde sucedería. Incluso si Eren sobrevivía durante los próximos seis años, sabía cuál sería su destino de todos modos. Es muy doloroso tener esta carga sobre tus hombros, pero eso no significa que debas aislarte de tus compañeros, insistió Optimus. Ellos te aman y no quieren que sufras solo. No es que quieran pensar en ello, le recordó Eren. Además, no creo que puedas entender muy bien mi situación. Ustedes viven millones de años. No tienen que preocuparse por vivir una vida tan corta. Aún podemos enfermarnos terminalmente, replicó Optimus. Aún podemos morir. Pero cuando no estás amenazado o en cualquier forma de peligro, puedes vivir por siglos, replicó Eren. Vivir para siempre también puede ser una maldición, proclamó Optimus. Un día, la gente que he llegado a conocer y por la que me preocupo en este mundo se habrá ido. Eso es algo con lo que tendré que vivir, incluso en mi hogar, estoy seguro de que sobreviviré a algunos de mis camaradas allí. Eren levantó una ceja. No entiendo. Los humanos de la Tierra ven la inmortalidad como una maldición, explicó Optimus. No le temen a la muerte, sino a vivir a lo largo de las generaciones y ver a todos los que los rodean perecer. Es un destino peor que la muerte. Como cibertronianos, ya vivimos muchas vidas. Pero como Prime, lo más probable es que viva más para cumplir con mis teberdes y mantener la paz. Incluso cuando pensé que mi vida había terminado, mi creador me trajo aquí. Eso suena solitario, declaró Eren. Lo es, admitió Optimus, pero eso no significa que no deba hacer conexiones, o al menos mantenerlas. Es bueno pasar tiempo con ellos. Hacer que esos momentos duren. Así es como te sentirías vivo. Así es como te sentirías humano. Todavía no quiero hablar con ellos sobre lo que siento, le dijo Eren. Para eso estoy aquí, le aseguró Optimus mientras le ponía una mano en el hombro. Eren sonrió levemente mientras tocaba la mano. Pensó en los recuerdos que vio y respiró profundamente. Yo, he estado viendo más recuerdos, admitió Eren. ¿Sobre qué exactamente? Le preguntó Optimus. No, no lo sé, admitió Eren. Los recuerdos están todos distorsionados, pero se vuelven claros cuando realmente sucede. Y tengo miedo porque sigo viendo, Eren sintió que las palabras se le quedaban atascadas en la garganta mientras trataba de pronunciarlas. Trató de forzarlas, pero le dolía demasiado. Tenía que decirle la verdad. Tenía que decirle que seguía viendo la muerte de Optimus o moriría. No podía perderlo a él ni a nadie más. Eren se puso rígido cuando Optimus lo acercó a su pecho y lo abrazó. Eren lo sujetó con fuerza, agarrando la tela falsa mientras intentaba formar las palabras, pero aún no podía. No puedo, se atragantó Eren. No puedo, respira profundamente, le aconsejó Optimus. Adentro y afuera. Eren siguió el consejo de Optimus y Optimus imitó el movimiento de respiración para ayudar a Eren a centrarse. Eren notó que su garganta ya no se hinchaba y que no se sentía tan ansioso. No sé por qué no puedo, susurró Eren. Tengo miedo. ¿Quieres que se lo diga a los demás? Le preguntó Optimus. Incluso si pudieras, no sé si haría alguna diferencia, admitió Eren. Esto nunca me ha pasado antes. Megatron dijo Optimus, haciendo que Eren lo mirara confundido. Necesito que averigües toda la información sobre el titán de ataque y el titán fundador y me la répliques. Optimus miró a Eren y lo dejó ir. ¿Quieres ir a la enfermería? Eren no quería. Quería entrenar, pero no quería hacerse más fuerte y matar a Optimus. Pero ahora parecía que no podía decirle eso. Estaba tan confundido y tan cansado. Siento que estoy perdiendo el tiempo, admitió Eren. Siento que estoy desperdiciando tu tiempo. Eren, tu salud es tu máxima prioridad, insistió Optimus. Eres solo un humano. Eren negó con la cabeza. No quiero ir a la enfermería. ¿Quieres ir a casa? Le preguntó Optimus. Eren asintió con la cabeza. Sí, quiero ir a casa. Reiner se sintió temblar cuando le dieron el suero en la mano mientras Zeke permanecía pacientemente frente a él. Estaban en el mismo lugar de experimentación donde Annie lo decapitó de un solo golpe. Estaba asustado. No quería hacer esto, pero no tenía otra opción. Reiner vio que Zeke asintió con la cabeza en señal de tranquilidad. El titán bestia esbozó una pequeña sonrisa y articuló que podría hacer esto. Reiner respiró profundamente y se inyectó el suero. Zeke se cubrió los ojos mientras un rayo azul consumía a Reiner antes de morderse la mano y transformarse en su forma de titán. Zeke vio cómo aparecía la forma de titán de Reiner. Las piezas de su armadura se volvieron negras mientras que muchos de los huecos en su armadura comenzaron a brillar en azul. El cabello de Reiner permaneció blanco, pero sus ojos ahora brillaban en azul en lugar de su color dorado. Reiner dejó escapar un rugido aterrador cuando Zeke agarró una roca, completamente listo para luchar contra Reiner si era necesario. Reiner luego cayó de rodillas cuando su forma de titán apareció por completo. Se agarró la cabeza y comenzó a gritar, lo que hizo que los humanos se taparan los oídos. Las cuerdas vocales de Reiner finalmente cedieron antes de desplomarse en el suelo. Zeke endureció su mano y sacó la armadura de la nuca antes de sacar a Reiner de su forma de titán. Zeke dejó escapar un suspiro de alivio, feliz de que nada saliera mal durante la experimentación. Eren se despertó cuando Optimus se detuvo frente a su casa. Eren se frotó los ojos antes de centrar su atención en la radio. —Gracias —le dijo Eren a Optimus. —De nada —respondió Optimus. —Eren, ¿deseas que me quede un rato más? —No, estaré bien —respondió Eren mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. —¿Estás seguro? —preguntó Optimus una vez más. —No quiero que te metas en problemas —explicó Eren en voz baja. —Tu salud es más importante —declaró Optimus. —Por favor —murmuró Eren en voz baja. —Eren salió de la camioneta mientras Optimus activaba su holoforma y siguió a Eren dentro de su casa. Optimus notó que la casa estaba un poco desordenada, pero no hizo ningún comentario al respecto. Optimus miró una de las mesas y vio un dibujo enmarcado de su madre sosteniéndolo cuando era un bebé. Se acercó y lo agarró, notando las características muy similares que tenía con su madre. —Lo siento por el desorden —se disculpó Eren. —Normalmente soy más ordenado, pero eso se debe principalmente al Capitán Levi. —Está bien —aseguró Optimus mientras dejaba el marco. —Cuando era archivista de Al Patrion, tendía a dejar objetos tirados por ahí. Eren miró la foto mientras caminaba hacia la cocina. —Quería dejarla enmarcada. —La carta la tengo guardada en mi habitación. Optimus volvió a mirar la foto mientras Eren tomaba una manzana. —¿Te pareces a ella? Eren se acercó a Optimus mientras miraba la foto de su madre. —Supongo que sí. Para ser honesto, estaba empezando a olvidar cómo era hasta que el comandante Shadis trajo la carta. —Le estoy agradecido por eso. Eren sonrió para sí mismo. Pero estoy bastante seguro de que la estaba poniendo difícil en ese dibujo. No era exactamente el niño más educado. —Aún así, ella te amaba —le dijo Optimus. —Lo sé —Eren sonrió con tristeza. Solo quisiera poder verla una vez más. En cambio, mi último recuerdo con ella fue una pelea. Optimus colocó una mano sobre el hombro de Eren sin decir palabra. Eren miró al Prime antes de tocar la mano allí. —Eren, ¿estás bien viviendo solo? Le preguntó Optimus. —Estoy bien con eso, admitió Eren, era algo que quería hacer desde hacía tiempo. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo antes. Estaba con Armin o mi casa, o en mis años de aprendiz, o como miembro de Survey Corps. Este parecía un buen momento para hacerlo. —Siento que estás solo y no quiero eso para ti —admitió Optimus. —Estoy bien —aseguró Eren antes de mirar hacia su sala de estar. —Aunque necesito limpiar un poco. —Quizás pueda ayudarte —sugirió Optimus. —Optimus, no tienes que —Optimus simplemente tomó una escoba que encontró en un armario abierto y se la entregó a Eren como respuesta. —Te hará esto más rápido. Eren tomó la escoba de su mano y esbozó una pequeña sonrisa. —Gracias era demasiado. —No podía respirar. —Sentía que se estaba ahogando. —No podía despertar. —No sabía dónde estaba. —Todos gritaban de agonía, de dolor. —Le gritaban a él. —Lo agarraron y comenzaron a arrastrarlo. —Quería gritar y luchar, pero no podía emitir ningún sonido. —Liberó una mano y trató de alcanzar a alguien. —Cualquiera. —Por favor, que alguien venga a salvarlo. —Alguien, sintió que nadie vendría. —Estaba listo para que lo llevaran. —Estaba listo para ahogarse, pero alguien le agarró la mano. —Reiner miró hacia arriba en estado de shock para ver a alguien mirándolo con penetrantes ojos azules. Antes de que pudiera preguntar quién era, se escapó del agarre del ser y se ahogó. —Reiner gritó mientras se levantaba de un salto de la cama, sobresaltando a Zeke, que dejó caer el libro que estaba leyendo. —Piek se levantó de un salto del pie de la cama. —Porco simplemente se estremeció mientras se levantaba de la puerta. —Reiner, está bien. —Estás a salvo, le aseguró Pieck mientras sostenía su mano. —Reiner respiró profundamente y logró calmarse. Miró a su alrededor y notó que los otros dos cambiaformas titanes lo miraban fijamente. —¿Qué pasó? —preguntó Reiner. —Te desmayaste por la transformación en titán, respondió Zeke. —Una vez que te hayas recuperado, comenzarán a experimentar contigo. —Está bien, cedió Reiner. —¿Qué pasa con Gaby y los demás? —Están bien, respondió Porco. —Mateu los mantiene ocupados. —Alguien debería decirles que Reiner está despierto, sugirió Pieck. —Porco salió inmediatamente de la habitación, dejando a Reiner solo con Zeke y Pieck. —¿Es doloroso? —le preguntó Pieck. —No lo sé, admitió Reiner. —Cuando me inyecté el suero de titanio, fue como una euforía. —¿Una avalancha de qué? —insistió Pieck. —No lo sé, admitió Reiner. —Bueno, no tienes una nueva apariencia como la mía, explicó Zeke, al menos en forma humana. —Tu forma de titán ahora tiene una armadura oscura. —El energón está presente en tus ojos en forma humana. Reiner se tocó el borde de los ojos con preocupación. —Pero aparte de eso, pareces estar bien, concluyó Zeke. —Annie sigue viva después de dos años, así que deberíamos estar bien por el momento. —¿Van a liberar a Annie? —preguntó Reiner a Zeke. —Lleva dos años sometiéndola a experimentos. —Marley tiene que usarla para la guerra, ¿no? —La liberarán para fines de guerra, declaró Zeke. —Sólo necesitan hacerle una evaluación psicológica. —Ahora que el suero de Energón se ha distribuido a los otros guerreros, no necesitan seguir experimentando con ella, suspiró Pieck con alivio. —Al menos, ya no tendrá que sufrir por eso. —Tengo que intentar compensarla, proclamó Reiner. —Annie siempre ha sido bastante reservada, razonó Zeke. —Incluso a mí me cuesta entenderla, pero no creo que sea prudente hablar con ella. —Puede que aún quiera matarte. —Ella está ahí por mí, recordó Reiner. —Tengo que hacer algo. —Zeke suspiró en respuesta. —Haz lo que quieras. —Más tarde Eren se encontró en un aprieto. —Un aprieto realmente estúpido. —Eren miró fijamente el tablero de ajedrez cuando se encontró con que solo le quedaban un rey y un peón, mientras que Optimus tenía un rey, una reina, un caballo y un alfil en pie. —Después de que los dos terminaron de limpiar la casa de Eren, Eren mencionó que tenía un tablero de ajedrez y quería jugar. Era un regalo de Pixis, y griega. Eren quería pasar un poco más de tiempo con Optimus. Pero Eren olvidó por completo lo buen estratega que era Optimus, y ha estado perdiendo cada una de las partidas que han jugado. Eren gimió mientras movía su peón un espacio hacia adelante. —Tu rey todavía está bajo control, le recordó Optimus. Eren simplemente movió el peón hacia atrás antes de mover al rey en otra dirección. —No entiendo por qué me estás ayudando. —Eren, has perdido cinco juegos hasta ahora, proclamó Optimus mientras movía su reina hacia adelante, seis. —Esto es una tontería, declaró Eren. —El ajedrez es la batalla de la mente, explicó Optimus, debes ser capaz de predecir los próximos movimientos de tu oponente. —No soy muy bueno en eso, le recordó Eren. —Por eso estamos jugando ajedrez, declaró Optimus. —¿Te gustaría jugar otra ronda? —No, creo que ya no quiero perder más, respondió Eren mientras comenzaba a guardar las piezas. —Además, creo que deberías regresar. —Estoy seguro de que el comandante Ajit te necesita. —Si soy sincero, el comandante tiende a insistir en que tome descansos de vez en cuando, admitió Optimus. —Tengo tendencia a trabajar demasiado. —¿Crees que se enojará? —preguntó Eren. —No, una vez que le expliqué la situación, respondió Optimus, necesitabas mi ayuda y decidí hacerlo. Eren tomó la tabla mientras recordaba aquella noche de hace dos años, cuando tuvo todos esos recuerdos. Optimus le estaba contando a Ajit sus preocupaciones sobre Eren. Le contó a Ajit que había visto los recuerdos de su padre. —Cuando Optimus volviera con ella, ¿cuánto le diría? —No vas a contarle lo que pasó antes, ¿verdad? —le preguntó Eren con cautela. —No, no lo haré, respondió Optimus. Eren no respondió a eso mientras guardaba el tablero de ajedrez. Él, él en realidad no estaba seguro de si podía confiar en eso. —Eren, todavía estoy aquí si deseas hablar conmigo, insistió Optimus. —Después de lo que pasó antes, me estoy preocupando más por tu salud, estoy bien, interrumpió Eren. —Simplemente no quiero hablar de eso. —Eren, tienes miedo, declaró Optimus, y tienes todo el derecho a tenerlo, no tengo idea de lo que me pasa. —Gritó Eren. —Con estos poderes, es difícil ordenar esta mierda en mi cabeza. —Tú no lo sabes. —Angie no lo sabe. —No puedo cargar a mis amigos con esto. —Nadie puede ayudarme. —Así que deja de intentar asegurarme que todo está bien cuando ni siquiera sabes si lo estará. Eren se tapó la boca mientras Optimus se sorprendió bastante por el arrebato. —No quiso decir eso. —Mierda. —Mierda. —Lo siento, se disculpó Eren mientras se ponía una mano sobre el ojo. —No quise decir eso. —Me salió mal. —Tienes razón, admitió Optimus. —No lo sé. Eren se sorprendió por la declaración de Optimus. —Él, lo admitió. —Aún deseo que sea la humanidad contra los titanes, continuó Optimus, pero ese ya no es el mundo en el que vivimos. —Es bastante hostil y me recuerda a los días previos a la guerra. —No sé qué pasará. —No sé si Zuro aceptará mi propuesta o confiará más en el plan de Zeke. —No sé si habrá una oportunidad de abogar por la paz, pero lo que puedo hacer ahora es tratar de evitar el peor resultado. —De eso estoy seguro. —No es como si fuéramos a usar todo el retumbar, replicó Eren. —Pero eso no es algo en lo que debamos confiar en primer lugar, declaró Optimus. —Si algo sale mal, podría conducir a la destrucción del mundo. —No me importa lo que piensen de mí. —No merecen morir. —¿Moriremos en su lugar? —preguntó Eren mientras sentía que su ira aumentaba. —He visto a través de los ojos de mi padre lo jodido que es todo allí. —No escuchan las conversaciones de paz. —Nos quieren muertos. —Celebrarían nuestra muerte. —¿Se destruirá Paradís para que el resto del mundo pueda ser feliz? —¿Bailan sobre las vidas de las personas que más me importan? —No, declaró Optimus mientras se arrodillaba y ponía una mano sobre su hombro. —No es así, pero tendremos que luchar. —Por eso necesitas estar preparado tanto física como mentalmente. Eren miró a Optimus a los ojos y vio en ellos la misma honestidad. —Asintió con la cabeza dócilmente en respuesta. —Aún quería contarle a Optimus sobre los recuerdos futuros, pero, sintió que algo o alguien lo estaba deteniendo. —¿Qué lo estaba deteniendo? —¿Y por qué? —Es egoísta, comenzó Eren. —Y podrías meterte en problemas por ello, pero podrías quedarte, solo un poco más. —Optimus sonrió levemente y asintió con la cabeza. —Eren se sintió aliviado y abrazó al Prime en respuesta. —Gracias. —Reiner intentó volver a dormirse después de que todos salieran de su habitación en el hospital. Cerró los ojos y contó hacia atrás varias veces, pero nada funcionó. Tenía miedo de volver a dormirse. Él, no sabía lo que había visto antes. —¿Qué clase de sueño era ese? —Oh. —¿Tal vez su culpa lo estaba devorando vivo otra vez? —Reiner se cubrió los ojos con las manos. Se esforzó tanto por asociar a la gente de la isla con demonios, pero cuanto más lo negaba, peor se ponía para él. Sabía que lo odiaban. Despreciaban su propia existencia porque destruyó sus vidas. Un día, vendrían por él. Eso era algo que no podía negar. —¿Estás despierto? —preguntó una voz. Reiner levantó las manos y vio a Mateu mirándolo con una lanza en la mano. —Estoy aquí para vigilarte y asegurarme de que no te transformes accidentalmente, declaró Mateu. —Oh, dijo Reiner en voz baja. Mateu tomó una silla y se sentó junto a la cama antes de sacar un libro y comenzar a leer. Reiner notó que el libro trataba sobre la historia de la vida de Elos. —No pensé que fueras el tipo al que le gustara Elos, comentó Reiner. —No lo sé, combino Mateu, pero esta es la única oportunidad real que tengo de recibir una educación adecuada. —Bueno, lo más adecuada posible. Este libro es claramente tendencioso y ni siquiera está desde la perspectiva de Elos. —Honestamente, debería haber esperado menos de una historia alterada. —Alterado, cuestionó Reiner mientras se incorporaba, Elos era un héroe. Salvó al mundo entero del imperio eldiano. Y debido a su acto heroico, se lo considera un símbolo. —No un ser humano con defectos, replicó Mateu. —La gente no quiere que un salvador de la humanidad tenga defectos y esté lleno de debilidades, o que haya cometido errores. Quieren a alguien que sea esencialmente un dios. —¿Qué pasa con la familia Tibur? —preguntó Reiner. —Lo mismo, Mateu se encogió de hombros mientras volvía al libro. —Son literalmente eldianos, pero como salvaron al mundo, muchos están dispuestos a ignorarlo y a elogiar a sus descendientes por no hacer nada. —Me sorprende que te salgas con la tuya al decir tantas cosas así, admitió Reiner. —Podrían matarte por eso si quisieran. —Puede que ni siquiera les importe que seas un ser humano normal. Mateu cerró el libro y lo dejó en la mesa antes de levantarse la camiseta para revelar la cicatriz irregular en el medio de su pecho, junto con sus otras cicatrices. Reiner casi quiso vomitar cuando Mateu dejó la camiseta. —Sea lo que sea que piense en hacerme, ya he pasado por cosas peores, declaró Mateu. —Lo siento, se disculpó Reiner. —Esa es parte de la razón por la que estoy aquí, admitió Mateu. —Sé que no estás bien. Reiner se quedó mirando confundido. —Estoy bien por ahora. —Marley me va a hacer algunas pruebas mañana, sabes que no es eso de lo que estoy hablando, interrumpió Mateu. —Estás sufriendo. Reiner se puso tenso ante eso antes de soltar una risita nerviosa. —¿De qué estás hablando? —Estoy bien, me pediste que te matara cuando tu camarada te decapitó y trató de despedazarte, interrumpió Mateu una vez más. —Te rendiste derrotado cuando asumiste que te iba a vender cuando estabas de luto por Bertolt. —No quieres que Gaby le dé el titán acorazado. —Puede que no tenga una educación adecuada, pero no soy un maldito idiota. —Sabes que Marley te ha estado mintiendo. —Sabes que la isla no está llena de demonios. —Sabes que le va a pasar lo mismo a tu primo. —Lo peor de todo es que no puedes luchar contra ello. —Si tan solo dices una palabra, toda tu familia paga el precio. —Pero la isla podría venir a por ti algún día. —Quieren justicia. —Quieren venganza. —Quieren que sufras por todas las vidas que tomaste. —No tienes ningún otro lugar al que ir. —Lo único que puedes hacer es mentirte a ti mismo, reprimir tus emociones y ser el soldado de juguete perfecto hasta que llegue la dulce liberación de la muerte y reclame tu alma. Reiner lo miró horrorizado mientras Mateu lo miraba con amargura. Reiner no sabía cómo procesar esto, cómo sentirse al respecto. El siguiente sentimiento fue el terror. Mateu lo desmenuzó como si no fuera nada, pero ni siquiera lo conocía. Se sintió enfermo. Sintió que se iba a desmayar. Sintió que iba a... Mateu le pasó rápidamente un balde y Reiner lo agarró rápidamente antes de vomitar lo que era esencialmente ácido de su estómago. Reiner continuó tosiendo en el balde y respirando con dificultad. Esa reacción, no podía negarla ahora. Mateu no iba a creer cualquier excusa que le presentara. ¿Qué debería hacer? —Sí, eso, tartamudeó Reiner. —Debe ser el nuevo suero, tonterías, declaró Mateu. —No sabes lo que he visto en esa isla, gruñó Reiner. Son todos demonios sin corazón que no se preocupan por nadie más. Son egoístas, codiciosos, enojados y celosos. Ellos, Reiner miró a Mateu y se dio cuenta de que el hombre no se creía nada de lo que decía. Mateu simplemente se inclinó y susurró. —Son tan humanos como tú y eso te da miedo. Mateu se reclinó en su silla mientras Reiner comenzaba a entrar en pánico. Puso el balde al otro lado de la cama antes de quitarse rápidamente las sábanas y tratar de levantarse. Todavía tenía las piernas cansadas y simplemente se desplomó en el suelo. —N no puedes, suplicó Reiner, agarrando la pierna de Mateu. —No puedes decírselo a nadie. —Te lo ruego. —Venderte probablemente no garantizará mi libertad, proclamó Mateu mientras soltaba su pierna del agarre de Reiner. —Y realmente no me importan Marlene y el día. Preferiría verlos a ambos quemados hasta los cimientos. Siempre hay algún conflicto debido a esas dos naciones. —Pero no lo entiendo, empezó Reiner. —¿Por qué te molestas en contármelo? —¿Por qué me criticas? —Dijiste que solo te preocupas por ti mismo. —Entonces, ¿por qué? Megatron miró hacia otro lado mientras Reiner seguía temblando. —¿Por qué demonios estaba haciendo esto? —Ni siquiera debería importarle. Incluso decir esto ponía en riesgo la misión. —¿Por qué? —¿Por qué? —¿Por qué? Megatron apretó los puños antes de extenderle la mano a Reiner. Reiner levantó lentamente la cabeza mientras Megatron mantenía una expresión seria. —Es porque, soy el único que alguna vez podrá entenderte, respondió Megatron. —Es simplemente, muy difícil de resolver, admitió Eren mientras ajustaba la manta sobre sus hombros. Optimus levantó la vista de uno de los libros que estaba leyendo en la casa de Eren. Volvió su atención hacia Eren antes de dejar el libro sobre la mesa. —¿Qué es? —Los recuerdos, explicó Eren. —Siento que todo se me viene encima a la vez. Sé que hay muchos que ni siquiera son míos. Veo muchos de mi padre, pero a veces veo recuerdos de la familia real. Frieda realmente se tomó el tiempo de pasar tiempo con historia, pero, a veces duele lidiar con todo a la vez. Tal vez escribir los recuerdos que ves te ayude a comprenderlos mejor, aconsejó Optimus. Como archivista, siempre tuve que escribir informes sobre la información que leía. —Nunca se me permitió analizarla, pero pude ordenarla. —Siento que me presionarán a dar información si escribo los recuerdos, admitió Eren. —No le diré a nadie sobre el cuaderno a menos que te sientas cómodo con él, aseguró Optimus. —Si quieres, puedo traerte un cuaderno cuando pase mañana a recogerte. —¿Harías eso por mí? —le preguntó Eren. —Por supuesto, respondió Optimus. Eren esbozó una pequeña sonrisa cansada mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. —Gracias. —Lo aprecio. —Deberías descansar, le dijo Optimus. —Sí, supongo que debería, Eren se encogió de hombros mientras comenzaba a quedarse dormido. Optimus se levantó y acostó a Eren en el sofá. Acomodó la cabeza del cambiaformas titán antes de asegurarse de que la manta lo cubriera. —Descansa bien, Eren susurró Optimus. —Gracias, papá, dijo Eren con voz cansada. Optimus se sorprendió por la proclamación de Eren, pero el cambiaformas titán ya estaba profundamente dormido antes de que el Prime pudiera decir algo. No esperaba que dijera algo así, pero, Optimus se sintió conmovido por la proclamación. Optimus se puso de pie y se aseguró de que la puerta estuviera cerrada antes de desactivar su holoforma y regresar al puerto. Megatron voló de regreso a la nave neutral mientras el sol casi desaparecía en el horizonte. Se transformó y aterrizó frente a la entrada de la nave antes de entrar. Se dio cuenta de que Optimus no estaba allí, aliviado por la perspectiva. No estaba de humor para hablar con nadie. Caminó hacia el muelle y se sentó con la espalda encorvada. Miró sus propios servos antes de maldecirse a sí mismo por su propia estupidez. Este papel que estaba interpretando estaba empezando a afectarlo. Estaba, siendo amable. Fingiendo preocupación. Quería que fuera una mentira, pero, no podía. En realidad, decía esas palabras en serio. Entendía a un ser humano humilde por completo. Y estaba jugando con su mente. Este planeta, esta isla, esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué esto se estaba volviendo más difícil cada día? Megatron suspiró mientras se frotaba los ojos. Tenía que mantener la calma. Tenía que, dejar de lado esas emociones conflictivas. Solo tenía un objetivo y tenía que asegurarse de que se mantuviera así.